¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, cuidado, Dani Reps. Eh, Dani Reps… Dani Reps, porque eres un malnacido. He visto intenciones de que querías hacerme algo mal. ¡No, para nada! Si estoy viendo el mapa, ¿cómo va? Oye, oye, Fokus, ¿qué haces? Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, aquí se pasó de verga, ¿eh? ¿Fumo? No, no, no. Fumo. ¡Asoce, quítate! ¡Fumo! ¡Aaah! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Qué le pasa a ti, Fokus? No, no. Yo voy último. Escúchame, este mapa va a ser horrible. Vale, este camión, por favor. Grande, Pato. Está mal hecho el suelo de lobo, te botan culito… ¡Ibai! ¡Jodete! No, 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 no… En serio, tío, vete a imitar a Anuel a tu puta casa. ¡No puedes, tío! En serio, tío. Ojalá te van en The Queen seis meses, tío, de verdad. Ojalá, tío. ¿Cómo has ido aquí? ¿Cómo has ido? ¡Hijo de tu puta madre! ¡Jodete! Esto va a haber putazos aquí, ¿eh? Me ha tirado Focus, eh, Ibai. Lo he visto. No, 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 no. ¿Fumo? ¿Fumo? ¡Fumo! ¡Vamos, saco! No sé ni quién era, pero ha tomado por los mercados. Me cago. Vale, vale, perdón, perdón, perdón. ¡Respeto, coche! ¡Respeto, coche, gilipollas! ¡No he hecho nada, puto gilipollas! ¡Mierda! Vale, respeto al coche. Aunque este no sé si es el… ¿Es el primero? Estoy frenando, estoy frenando. Vale, vale, vale. ¿Vale, pasa, coche? Eso es. Pato, por favor, vamos a olvidar nuestras… Estoy frenando, estoy frenando. Ya, ya, vale, vamos a olvidarlo. Claro que nos olvidamos. Vale, Pato, gracias. ¡La madre que te parió! Me cago en el hijo de puta que me ha chocado Focus. ¿Qué me ha chocado, primo? Sí, sí, sí. Ojalá que te explote el mando de la play en la mano. ¿Cimo? Sí, sí. Para, para, porfa, para, porfa, para, porfa, tío. Me cago en tu puta madre, me cago en tu puta madre. ¡Comanche, de verdad! Vale, 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 vale. A ver, se puede, Paul, se puede. Se puede, Paul. ¿Por qué pica ese Comanche? Vale, 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 Comanche, ¿fumo? Soy un mierda, soy un mierda, soy un puto mierda. ¿Fumo? ¡Ay, ay, ay! Espérame, espérame, la Comanche, el… No me puedo creer que haya metido este veh… Pero ver, a ver, por favor, que haya metido este vehículo en este mapa, no me lo puedo creer. De verdad, en serio. Yo todavía. Eh, eh, eh… ¿Por qué no dejas de streamear un par de días? Es la verdad, tío. ¿Por qué? ¿Qué culpa tengo yo? Porque siempre se te da bien todo. ¡Qué asco de niño, coño! Si voy último, si voy último… No, 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 me he caído yo solo. O alguien me estaba empujando de darles, eh. No veo nada, lo advierto. Soy el vehículo grande, robusto. No veo nada. Nada. Vale, a ver, respetad a Auro por delante, por favor. No veo nada, lo digo en serio. Si te tiro, que sepas que te quiero, te aprecio. Respetable, respetable. Eh, a ver, Ibai, voy a respetar ahora. Axofer, por favor. No, no, quiero que le pase por encima ahora, ahora. Dinosaurio. Ala, Dani, repetición. Gol. Gol. En el final me ha tirado, bol. Dale, dale, Dani, rep, que ya me he tirado de cara. Vale, vale, vale. Yo he tirado, me ha tirado, bol. En serio, pero ¿no da curiosidad, sí? ¿Fumó? No, en serio, pero la pregunta es ¿fumás? No veo nada, repito, no veo nada, ¿ok? No veo nada. Pero, Pato, que soy un diplodocus. No te quiero chocar, bol. No te quiero chocar, bol. Hostia. Dani, rep, ¿fumás? Focús ha sido mierdas, eh. Focús ha sido mierdas. ¿Por qué me caigo solo? Soy lo puti. Aparta, Dani, rep, aparta. No, 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 tú verías a por el culo. Aparta. Cabeza espinaca que me llevas. No veo nada, no veo nada. No veo nada, repito. ¡Hijo de la gran puta, iba a cuarto! ¡Hijo de la gran puta de mierda! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ya va corriendo! ¡Pasa! ¡Pasa! ¿En serio? ¡Me cago en todo! ¡Focús va corriendo por Focús, ya! ¡Ah, fumo! ¡Ah, pero ¿en serio fumo? ¡Ah, pero ¿en serio fumo? ¡A la mierda el Focús! ¡A la mierda el Focús! ¡Me va a poner la rueda en el pecho, Focús! ¡Una y mil veces! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Cuidadoo! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Ya están las rampitas tocando las casas! ¡En serio! ¡Qué porra! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dices en la afuera? 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 ¡Aparta, aparta, por favor! ¡Aparta, por favor! ¡Aparta, por favor! ¡Aparta, por favor! ¡Ya no quiero problema! ¡Hostia, que se va caminando en una parte! ¡Eh, eh, Dani! ¡Eh, Dani! ¡Te quiero, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, que no pude subirte! No pasa nada, Dani. Tú sigue. No va a pasar ni Dios, ya os lo digo. Déjame… ¡No! ¡Pero fuma, Pol! Déjame pasar, Pol. Eso es muy difícil, Pol. Por favor, déjame pasar. Vale, quieto, quieto un momento, Ibai. Quieto, quieto, quieto. ¡Frena, frena un momento, Ibai! ¡Frena, frena, Ibai! No, que estás sordo. Estás sordo. ¡Viene, viene, viene la afuera! ¿Qué? Eh, pues sí, estoy volando. ¿Fumo? ¡No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo! ¡No veo! Oye, por favor. A ver… Javi, 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 Javi. No soy yo, Pol. No veo nada, no veo nada. ¡Auron! ¡Cuervo! Vale, vale, vale. ¡Cuervo! ¡El cuervo se me ha subido! ¿Fumo? No en serie, exocent. ¿Fumo? No, 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 fumo. Súbete, Auron, súbete, súbete. Vale, vale, llévame a terapia. Súbete, ya. Venga, perfecto, no me hace falta. Ayudéis, Auron, primero, ¿verdad? Ayudéis, no ayudéis, claro. ¡A chuparla, Dani Reps! Voy por delante, voy por delante de Dani Reps. No, pero así no es, Comanche. No, pero ¿por qué me caes en el zangú por intentar tirarte? ¿No, en serio? ¿Fumás? No, así no, así no. Me han tocado, joder. No se puede, se puede. ¿Fumo? Dale, Comanche, dale, dale. Espera, a comer, a comer, a comer, a comer. Vale, vale, vale. Yo también te voy a decir que tiene que dar vuelta. ¿Vale, Comanche? No te preocupes. ¡Pasa, Xócerd! Vale, vale, no pasa nada. Dale, a chuparla. Ay, ¿cómo se esconde? ¿Cómo se esconde, Auron, detrás del muro? ¿Qué ratita? No, no. No, pero la pregunta es… ¿Fumo? ¿Fumo? Dale. ¿Fumo? Te prometo que te había pensado, tío, que iba a decir fumo. ¿Fumo? ¿Fumo? ¡Aaah! ¡Joder, Red, no! Cuando ves a un amigo con un porro, ¿eh? Te preguntas, ¿fumo? No, me lo creo. No, me lo creo. ¿Fumo de granja? En fin. Vamos, vamos, vamos. Eh… No me lo puedo creer, eh. No me lo puedo creer, me fui a la puerta. Que va primero, matadle. Que no, pero si voy tercero, Dani Reps. Mira las clasificaciones. Que la fumo, y que la fumo. Y me alegro muchísimo que haya sido eso. Bueno, pues que te jodan. ¿Qué la fumo y si no sé dónde? Vale, déjeme. Pasa, 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 pasa. Ahí pasa, pasa. Ahí pasa. Oh, fuck. Tengo mucha alergia. Polis, Pol, pare un segundo. Venga, casi, Axel. Frena un segundo. Vale. Me subo a tu chepa. Un segundito. Vale. Venga, dale. Tú puedes, Pol. Vamos. Están muy difíciles. Venga, tú todo recto. Vale, me he mareao y me he caído. Tú sigue, Pol. Creo que no me puedo aguantar ahí arriba. A ver. Espera. Creo que… Javi, Javi, Javi. No, no me puedo. Tú sigue. Aparta, Javier, de mierda. Mierda. No soy yo, Ibai. Me suelo a toda la polla. No, no eres tú. No, 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 no. Dale a cubrirte. No va, no va. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Ha tirado Komanche, ha sido Komanche. Ha sido Komanche. Ha sido Komanche, Ibai. No, 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 no. No me vengas de mierda, puto Komanche. Yo tengo el auto del Turbo. Yo tengo el auto del Turbo. Ah, te voy por delante de ti y llevas un mes jugando. Mierda, se va a matar. Se va a matar. Fue Kaby, fue Kaby. Me toca los cojones. Lo voy al Turbo. Voy con el Turbo. Ha sido la puta rampa del Komanche. Te voy por delante de ti, Javi. Llevas un mes jugando. Mierdas. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Fumo? ¿Qué se pone bien? ¿Komanche fuma? ¿Qué te da pura de este amor? Gol. ¡Ago este llamado! Javi, espérame, Javi, Javi. Espérame, Javi. Es que tú no vengas todos sufriendo. Pato, dale. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí, ahí, ahí. No, es que se puede ir arriba. No, 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 no. Oye, Dani, ¿quién tiene permiso de subir a un enemigo? ¡Pato, Pato, Pato! ¡Pato! ¡Javi! A la mierda, Pato, dale, Ibai. ¡Mira cómo es! ¡Mira quién es! ¡Has visto! ¡Javi, Javi, Javi! ¡Dale, dale, Ibai! ¡Dale, mira cómo te bailo! ¡Javi, mira cómo te bailo! Te quité a Pato del camino, dale, Ibai. No seas así, Axofer, que te estoy viendo. No seas así. Porque tú... ¡Coño! ¡Que no pueda avanzar! ¡Coño! Pero, ¿en serio fumo? Axofer, ¿qué pasa? ¿A Auron 2 no lo has chocado, no? No, no, lo ha intentado, eh, lo ha intentado. Toma, Dani Rebs. ¡Sube! ¡Sube esa YouTube! ¡Javi, espuja! ¡Sube esa YouTube, Dani Rebs! ¡Espuja! ¡Le estoy dando, le estoy dando! ¡Espújame, Javi! ¡Le estoy dando, le estoy dando! ¡Auro, play la madre, cátela! ¡Auro, play la madre, cátela! ¡Auro, play la madre, cátela! ¡Auro, play la madre! ¡Va, y le voy, Ibai! ¡Puto, también, dale! ¡Auro, para, para! ¡Auro, pero al menos si me tiras, recógeme, ¿no? ¡Apártala aquí! Espérate, Auron, da más detrás un poco, da más detrás a Auron un poquito. ¡Ibai está estancado aquí! ¡No me cae el culo! ¡Deja de tu culo! ¡Vamoooos! ¡Eh, Ibai, pulsa triángulo! ¡Pulsa triángulo! ¡Pulsa triángulo! ¡Dale al puto triángulo, comedor de heces! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme! ¡Auren, empuja! ¡Pero si yo hago todo lo que puedo! ¡A ver, empújame, Rosita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Comanche, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No veo a Ibai, eh! ¡Pero ¿Dónde está Ibai? ¡Ni lo veo! ¡Dónde está el coche! ¡No lo veo! ¡Chau! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero es que están haciendo los transformers! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! No sé cómo he salido vivo de aquí, la verdad. Pensad que otra vez todo ahí reboleado con coche. ¡Me jodas que cambiamos! ¡Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras! ¡Auron va primero! ¡Auron va primero! ¡Repito! ¡Bien! ¡Por fin te has dado cuenta! Normalmente vas tú primero, Comanche. Deja de llorar. Es verdad. ¡Exactamente! ¡Sniff! ¿Pero fumas o no, Comanche? Fumas. Yo sí, ¿eh? Y cuatro porros le fumo. Muy bien dicho. Ojalá te atropelle con esto, Dani Reps. ¿Puede alguien atropellar a Dani Reps? Va caminando. Comeme el huevo. No, no te voy a comer ningún huevo. Soy vegano. ¿Sabéis de lo que me estoy acordando ahora, tío? Sí, huevo. El clip ese de Auron es lo de Santa Lucía que dice… Pregunta… ¿De cuál? ¡Ale, Ibai! ¡Ale, Ibai! ¡El tanque! ¿Cuál? El clip ese de Auron es lo de Santa Lucía que dice… Preguntad a los demás. ¡Ale, Auroplay! ¡Ale, Auroplay! ¡Ale, Javi! Preguntad. No soy yo, no soy yo. ¡Javi, deja de tocarme toda la polla! ¡Que si no voy por delante de ti! ¡Voy en el comienzo, Ibai! ¡Voy en el comienzo! ¡Para, Spinner! Qué basura que es Javi también. ¡Uy, taquesito, taquesito, taquesito! ¡Ale, Javi! Es que no se puede manejar, tío. Muévete, muévete, que te choco, Paul. Cuidado. No veo. No puedo girar. ¿Fumo? A ver… ¡Muévete a un lado, please! ¿Fumáis? Ahí… ¡Hijo de la gran puta! ¡Ay, Comanche! Lo siento, pensaba que era Auron. Pensaba que era Auro, Comanche. Eh, eh, Dani Reps. No odio, eh. ¡No me tires! ¡Sí, Auro, Blaze! ¡Ay! ¡No, Ibai, Ibai, frena un momento! Tenemos que hablar, tenemos que hablar de una cosa. ¡Voy por delante de Javi! A ver si me haganle. Oye, ¿sabéis del vehículo de Javi, eh? Ibai, este vehículo de ese grande es un tuneladoras y se usa parte de una. ¿Ibai? ¡Tuneladoras! Eh, Paul, no veo nada. ¡No, Dani Reps! No, Dani Reps, por favor. Estoy chiquito. Tengo, tengo sentimientos. Bobolón, Bobolón, ¿eh? No me digas Bobolón, ¿eh? Bobolón. Dani Reps, por favor, ¿cómo eres así? ¿Cómo eres así? ¡Dani Reps, hueles a óxido! ¡Que te jodan, Dani Reps! Subes a YouTube. ¡Que te jodan, Dani Reps! ¡No, Dani Reps! ¡Sale, Dani Reps! ¡Soy fruto! ¡Soy fruto! ¡Mejor que no estoy fruto! ¡Soy fruto, la verdad! Soy fruto. ¿Cuándo vas a hacer Face Revealda en Reps? ¡Nooo! ¡Estaba llegando! ¡Aaah! ¡Soy fruto! ¡Nooo! ¡Qué injusta es la tuneladora! ¡Que injusta estaba ya! ¡Está bien! ¡No no no! ¡No no no! ¡Dani que es muy difícil! Tres o cuatro empacadoras Dale Que no somos de aquí Que somos de otro lado Que nunca la 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 Que no nos ha llegado ¿Qué pasa, Auron? ¿Fumo? Javi, sigue derecha Derecha, derecha ¡No freno! Mira, el pelucas El pelucas, eres la peor Persona del universo, pelucas Eres la peor Dios mío ¿Qué necesidad? Nada, Pato, Pato, te voy a dar necesidad Auron, respeta Ya Pato, te he metido tan con el ojo Hombre, la verdad que sí, te he arreglado la miopía ¿Cuál de dónde vienes? Auron, Auron, Auron Nunca más No, 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 por favor ¿Qué decís de L1? ¿Qué le dicen? Si te tiran en el cuarto, eh No, no, por favor, no Llevo mucho tiempo Llevo mucho tiempo esperando esto Para, Auron, para Gilipollas Vale, pero tira pa'lante Si te estoy ayudando, mamahuevo Cuidado, cuidado Que voy con rampa No No te he visto las intenciones, eh Me las guardo, eh ¿Has pasado? ¿Sí o no? Que no he lanzado a fuego, amigos, eh Estaba... Está desactivado, eh Está desactivado, mis panas Qué anormal el Javi, macho Qué anormal el Javi Pero, hombre ¿Qué? Hombre, qué falta de respeto Qué falta de respeto No, no, no No te voy a votar, de verdad No, pero te has votado tú Vale Va muy mal este coche, eh De verdad No me lo puedo creer Vale Oye, perdona Pero me han tirado 14 veces Y pa' una vez que no ganes tú Ya está bien Javi, 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 mira detrás Javi, Javi, mira detrás Javi, 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 Javi Javi, hagámoslo juntos Hagámoslo juntos Va, 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 voy corriendo contigo Corriendo contigo Ay, miradlo, abuelo Oye, Ibai, es un calvo, eh ¿Qué ha pasao? No pensé en Ibai, es calvo Toma, Ibai Pues ahora voy a por ti, Ibai Tranquilo, te veo la calva Tranquilo Vale, Dani, respeto al tanque Mire, mire cómo corre Mira cómo se ven los inmigrantes No, no Ay, 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 ay No, es que el tanquecito Me jode más que otro coche, tío Qué asco me dais De verdad, ella El tanquecito, te lo juro Me desestabiliza más que cualquier otro coche Dani Reds, por fin Quítate tú No, Javi No, no, es eso Ibai, Ibai, ¿qué haces? No, 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 no ¿Por qué me has agachado, Ibai? Cuidado, 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 Ibai Toma, evento Vale No, Dani Reds Nos va a adelantar al final Comanche Comanche, vete Deja de tocarme los huevos Cuidado, Ibai, cuidado, cuidado Deja de ser gilipollas Me cago en tu puta madre, tío Vale, vale, cuidado, Javi Eso es El pelo te ha amortiguado Vale, 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 vale No, hombre, no, pero así no Si yo te dejo pasar Pero Pero Dani Reds Pasa Si es que yo te dejo Dani Reds ¡Gilipollas de mierda! A ver Paso, paso Vale, mira Eso es Claro A ver, Comanche Muy bien, Comanche Tipo maduro Me gusta A ver, tanque Tanquecito Eso es Muy bien Ahora va a matar a todo el mundo El Fonku Focus, cuéntate bien Me duele la mano Me duele la mano Focus, ¿sabes qué te digo? Uf, uf Uf, uf Cuidado, cuidado, cuidado Viene un puto neno No, es que va De verdad va un nado Viene un puto neno Yo no quiero atropellar a nadie Lo digo en serio Es que me caigo Me he caído Me he caído Uf Se ha atropellado Toma Levanta Levanta, Gareth Tres o cuatro empacadoras Este coche es una mierda Que no somos de aquí Que somos de otro lado Que te jodan, Dani Eh, eh, Comanche Vas por en medio, cabrón Disimula un poco Toma, Dani Rep Sube esto ¡Poco! ¡Aaah! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! Si completas el turbo, una mierda No lo voy a hacer ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Aaah! 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 ¡Para, comence! ¡Para, comence! ¡Para, comence! Toma, Ibai Toma ¡Para, comence! ¡Para, comence! ¡Pol, sube! ¡Para, comence! ¡Para, comence! ¡Para, comence! ¡Para, comence! Espera que me aplastaron la cabeza ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡No me voy anotando tus excusas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Abrazo, abrazo! ¡Abrazo, abrazo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Viene un tonto, viene un tonto! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! La verdad, bastante cómodo jugar con la pincha Lo recomiendo, me gusta bastante ¡Qué cabrón! ¡Y me ha adelantado Dani Reps! ¡A su mierda, tío! ¡A su mierda! ¡Es su mierda! ¡Abreme paso, Dani Reps! ¡Toma culito, Auro! ¡Ah! ¡Pero ábreme paso, cabrón! ¡Ya que vas a ganar, ábreme paso! ¡No, Pol! ¡No, Pol! ¡Uy! ¡Ay, Pol! ¡Vamos! ¡Ahí viene uno por detrás! ¡Uy! ¡No, Pol! ¡No, Pol! ¡Abre un de la mierda, puto mango chupao! ¡Chupao! 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 ¡Aaah! ¡Me encanta chupao! ¡Aaah! ¡Qué rica! ¡Aaah! 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 ¡Que chupas un poquito de... ¡Aaah! 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 ¡I like it, aah! ¡Uu! ¡Que te veo! ¡Por qué te veo! ¡No nos estoy gritando! ¡Pero fuese! ¡Pero fuese! ¡Uu! ¡Uu! ¡Uuu! ¡Anu! ¡Comance! ¡Dao! ¡Gumanche! Bye bye! ¡Opaaaaaa! Podéis tirar al tanque de color amarillo Pequeño, gracias Qué cabrón lo que has hecho Has tirado a Ibai en un salto volador Lo he visto, hijo de puta Daniel, hostia, lo que le acabas De hacer a Ibai Lo que le acabas ¿Habéis visto eso? Ha tirado a Ibai Saltando Lo he dejado sin cabeza, eh, se lo ha arrancado Pol, 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 pol Cuidao, cuidao 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 Yo solamente el palante, cuidado ¡Ah! ¡Muy por jugar, gente! ¡Jóndete! ¡Sube la YouTube, gilipollas! Ibai, Ibai, Ibai Sube, Ibai Sube, sube Sube, sube No puedo Pero que siempre gana Dani Rep Dejad que gane alguien del barrio Que os represente Yo represento mal vuestros valores Gente de la calle, porrera ¡Habéis que te jodan, asqueroso de mierda! ¡Jóndete, Ibai! Cuidao, cuidado, Comanche Sigue, Pol Sigue, Pol Cuidao, peluca No tengo nada Pero peluca, por Dios ¡No, Comanche! ¡No, Comanche! Comanche, que por un día que no ganes No pasa nada ¡Ah, hijo de la gran perra! Comanche Al menos tira al amarillo Gracias Si me tiras a mí Tira al amarillo Gracias Vale, vale Entonces no me siento solo Porque ya paso Ibai Comanche, Comanche Tíralo, tíralo Por favor ¡Qué hijo de puta! ¡Ah, el AXOZER, mierda! Tirad al amarillo Por favor Pago dinero ¡Para, para, para, para! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Suficiente! ¡AXOZER! ¡AXOZER, monta! ¡Monta, monta! El amarillo, por favor ¡Pago! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Monta, monta, monta! ¡Monta atrás, atrás! No, es que no puedo pasar por encima Es que encima te abren camino Lo tenéis detrás, camiones Lo tenéis detrás No, es que ya ha ganado Ya ha ganado, ya ha ganado Ya ha ganado Ya ha ganado Ya ha ganado Ha ganado Ha ganado Ha ganado Ha ganado el mierdecitas Ha ganado el puto mierda Puto mierda Ha ganado el mierdecitas Me voy a entre los ex homens Menos mal Menos mal que lo han matado Pero ¿quién va caminando aún? Javi, por Dios De nada, de nada He llegado, he llegado O sea La acabo de pasar en mi camión En vez de 5 SUV Me acabo de dar mi puta madre ¡Eh! ¡Uno, no, no! Javi, Javi Mira, mándamela Mándamela, Javi Mándamela, Javi Mándamela Mierda, mierda No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser El tanquecito De ir primero a ir cuarto Porque estoy rodeado de mierdas No has sido tú ¿Quién es tú? Yo, Comanche Soy Comanche ¿Eh, Comanche? Ya, metido Recuerdas de este popolón Sí Está subiendo la tensión No, yo estoy muerto Yo estoy muerto ahora mismo por dentro Otra media hora de carrera Solo 12 de la noche Te he esquivado como un dios He esquivado como un dios Te podía haber tirado Y no he querido, Javi Te podía haber tirado Estas carreras Polo adelgazan, eh Poca broma Qué más Qué más de todo Quita mierdas Quita Mi puta madre Quita puta mierdas Quita puta mierdas Quita puta mierdas Qué es esto Qué es esto Qué es esto Quita puta mierda Eh, Axocer Este tiene los canciones No, de verdad Qué más le pueden hacer a mi auto ¿Este eres tú, Ibai o qué? Me cago en el Javi, tú de qué pollas vas Javi, tú de qué pollas vas Te lo pregunto seriamente, tío Tú de qué pollas vas Tú de qué pollas vas O sea, pregunte si soy yo Para hacer una cosa o otra Oye, oye, me intentaste tirar Caminando No te he intentado tirar Te he ayudado He llevado Axocer en mi maletero, tío Sí, sí, sí Sí, sí, sí Oye, oye, oye Me estoy cayendo ¿Dónde están las gatas Que no hablan y miran? Adelante ¿Dónde están las ferritas? Caminando en el show ¿Dónde están las gatas Que no hablan y miran? Bien, cuidado Cuidado ¿Dónde está el tornillo? Se llega 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 Esto sí Cuando no se puede No se puede Cuando no se puede No se puede Cuando no es posible No es posible A ver Lo de empujar al tanque Es una puta broma Yo llevo con el tanque De verdad, Pato No te miento 15 minutos Más o menos Focus tiene mucha rabia Focus tiene mucha rabia Viene bien el granjero Viene bien el granjero No, Ibai, no ¿Dónde están las gatas Que no hablan y miran Pa'lante Es versión clásica Viene bien el granjero La versión clásica Focu, Focu ¿Qué tipo de personas que mierda eres? Focu Que van primero Ibai, no lo hagan Ibai, no lo hagan No, Ibai, no lo hagan Te acabo de hacer Toda la puta Capaz ¿Dónde están las gatas que no hablan ni miran pa'lante? Focus, por favor. Respect. Respect. Vamos, Foco con rampa, Ibai. Foco con rampa. Cuidado, Ibai. ¡Cuervo! 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 ¡Soy un puto cuervo! ¡Soy un puto cuervo! ¡Toma, cuervo! ¡Aaah! ¡Cuidado! No, 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 no te tiro. Ya está, ya está. Cuidado, cuidado. Va a poco, va a poco. ¡Uy! ¡Adiós, puervo! ¡Adiós! ¡Ay, que me cae el cadáver encima! ¡Qué gracioso, cuervo! Fuera del pueblo unos gilipollas. Leito el pueblo tres. Eso le duele más, eh. ¡Hala! Al pueblo con Tigreff y con Vicente. Venga, a chuparla. ¡Vamos, tercero! Dale, Ibai. Me sirve. Me sirve. ¡Ojo que va sexto Ibai, eh! ¡Hombre, claro! Está remontando, eh. ¡Mira, opa! ¡Oye, oye! ¿Qué le ha pasado? Lo peor es que Ibai me ha dirigido. Que sí, que sí. Que va a muerte ya. ¡No, no, mira! ¡Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho! Creo que le ha pasado... ¡Anda, qué! El mando se lo ha pasado a Koldo Koy Pero hombre, es que te caes solo Ibai, ¿qué haces? Pero me pone en medio Viejo cachondo Pero es que se caes solo Con una rampa Dale, dale, dale Javi, por tonto Esto se le da mucho Lo, 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 lo Lo, lo Venga, va bien, va bien, va bien Es que hay un gachos, eh Hamo bendecido, vale Y weponda Ehm, creo que se tienen que clasificar Dos más, ¿no? Que me quería ir a Fokin Vamos, Fokin Lolo, 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 lolo Lolo, 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 lolo Si es el pull, Fokin no va a llegar, eh Yo voy 6 Paul, listo renso Paul, listo renso ¡Perdito,ortero! Paul, listo renso Este tiene turbo, Ibai, si aprietas el joystick Pero aprieta el joystick, tiene turbo Bueno, bueno Ese turbo ahí no era necesario Ojo, que llega, que llega, que llega No Si, 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 que llega No, pero que hace Te faltan huevos para un turbito Te faltan huevos, ojo, ojo, ojo Bueno, bueno, esto para los haters Dedícaselo a los haters, Ibai Sí, 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 te queda este, uno de mierda y se acabó ¿Dónde están las gatas que no hablan? Ve a hablar con tu abuela Como diría mi abuela, que sexy sport Gracias Este es el último, o sea, el último Vamos, vamos, Ibai, Ibai, te clasificas No te caigas De sobras, de sobras Vamos, vamos Se clasifica igual, eh Sexto 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 Me ha ganado Ibai Me ha ganado Ibai Me ha ganado Ibai Una cosa, Auron, caliéntate hoy 8 horas de streaming, va, por un día ¿Cómo, cómo? ¿Ocho horas de streaming hoy? Sí, sí, sí Mira, yo Un balón, un balón Un balón Yo haré 8 horas de streaming El día que me vaya a retirar Entonces el último día hago 8